Hoy, con todos y todas, os voy a enseñar al dinosaurio más poderoso de Jurassic World The Game 100% real, no fake ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo, en un nuevo vídeo de Jurassic World The Game Esta vez, trayéndoos por fin al Mayungasaurus, el dinosaurio más fuerte del juego ahora mismo Blister, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo puedes estar diciendo esas cosas? Pues sí, es verdad chicos y chicas, el Mayungasaurus, al nivel 1, es ahora el dinosaurio más fuerte del juego ¿Por qué? Porque es el que menos cuesta y el que más fuerte puede atacar ¿Lo queréis ver? ¿Sí? Ya lo vamos a ver, ya veréis Vamos a ir a sacar al Mayungasaurus, que lo tenía aquí recluido ¿Cómo puedo tener recluido al dinosaurio más fuerte del mundo? Vamos a ponerlo aquí, donde el Cerasinosaurus, que como tampoco lo usábamos mucho De hecho, mirad, mirad, tenemos aquí uno del nivel 40 Esto hay que venderlo, este no vale para nada, el del nivel 40 Nivel 21, pero por favor, ¿cómo he podido gastar tantos recursos en estos dinosaurios? Y aquí están los dinosaurios más fuertes, chicos y chicas Los Mayungasaurus al nivel 1, ruge Mayungasaurus, para que veamos lo fuerte que eres Ahí está El más fuerte es, mirad que hojazos tiene, además Además de fuerte, guapo, o sea, es que lo tiene todo este dinosaurio Madre mía, que toña le he metido sin querer Bueno, ¿por qué digo que este dinosaurio es el más fuerte del juego? Pues muy sencillo, porque Ahora, con los nuevos modificadores, ¿vale? Tenemos un montón de posibilidades de diseñar nuevos dinosaurios Es una locura Ya lo vais a ver A ver si consigo algo bonito por aquí No hay nada Vale Bueno, del dimorfodón que me va a dar un poco de ADN Que nunca viene mal Nunca viene mal tener un poco más de ADN Y ahí tenemos al Leptostega, que me confundí en el capítulo anterior al ponerlo Madre mía, que soy medio tonto, pero bueno Pues no me podía esperar, chicos y chicas, para enseñaros a este De hecho, tenía que grabarlo justo después del anterior capítulo Pero es que os quiero enseñar al dinosaurio más fuerte Si te está gustando el capítulo, no te olvides de Por favor, darle al botoncito de abajo y suscribirte Que esto va a ser épico, ya lo vais a ver Es que ya me lo estoy imaginando Me da asco que ahora esté este bug, tío Que se te quede sin música ahora en el lobby Es un poco asqueroso, pero bueno Vale, vamos a poner al Indoraptor, ¿vale? Que es el segundo dinosaurio más fuerte Vamos a poner al... Al Gorgosucus Y luego vamos a buscar Entre los primeros, por supuesto Al dinosaurio más fuerte del juego Y digo más fuerte porque creo que es el que peor Stach tiene, de hecho Sí, porque la Lanqua incluso tiene más de ataque que él Sí, sí, es de los peorcitos que hay Sí, 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 sí Así que ponemos al dinosaurio más fuerte El Mayungasaurus Vamos a ponerle supervivencia a estos dos primeros Y al último le vamos a poner clon Ya veréis qué chulo Es que ya me estoy riendo solo con esto, tío No lo he hecho todavía, no lo he probado Pero yo creo que va a ser graciosísimo Lo único malo de aquí es que tenemos Por último a un... A unos Taposaurus Pero bueno, no va a haber problema, no va a haber problema ¡Anulación! ¡Oh! ¡Me ha anulado! ¡Me ha anulado el... Es un poco chorra, ¿no? El anulación O sea, me parece un poco tontería, la verdad Vamos a atacar con dos ¡Oh! Digo que si no se ha defendido lo... Lo extermino Lo extermino Va a ser interesante, eh, el último ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, tío! Me cambia a los Taposaurus Eso me interesa Lo único malo es que me ha puesto al Priotrodon Que es algo que no me gusta demasiado Pero bueno, no pasa nada Vale, le vamos a quitar más de la mitad de la vida A los Taposaurus Está muy bien De momento él tampoco puede hacer mucho La verdad es que casi tenía más oportunidades De ganarme con el... Con el Priotrodon Que los Taposaurus Vamos a seguir atacando La verdad es que si hubiera tenido toxina Con el Indoraptor Eh... Ya hubiera ganado Os lo aseguro Ya lo vais a ver Bueno, ya lo vais a ver en otro capítulo ¡Qué leches! Os lo voy a traer también en otro capítulo Que el Indoraptor Ya que han sacado una nueva modificación De este juego Pues para que veáis Todos los juegos que hay Oye, qué leches Todas las combinaciones Va a ser una semanita de Jurassic World A tope, eh Porque tengo unos vídeos Ya habéis visto un par Pero tengo un par de vídeos También preparados De Jurassic World De... O sea, en Ark Que están increíbles Os espero mañana Para que los veáis Es que ya Ya me estoy riendo, tío Solo que no está chorrada No sé qué ha pasado aquí No tengo ni idea cuántos ha usado No tengo ni idea, la verdad Pero bueno La verdad es que creo Mirad ahora El potenciador que tiene El Indominus Rex ¿Vale? Le da turnos extra Por cuantos más dinosaurios Te han matado Yo creo que este sería Mejor ponerlo en el último Creo que sería lo mejor Ponerlo en el último Más que da Porque es de las mejores opciones Que creo que hay Me va a fastidiar la anulación ¿Eh? El Priotrodon ese No sé la verdad Con cuántos ataques Voy a hacer esto Porque no tengo ni idea Vale Es que no sabía Con cuántos Con cuántos ataques Me había atacado El Indominus Rex Pero bueno No voy a poder enseñaros Ahora en este turno Espero que no se me gaste La clonación Espero que no se me gaste El clon ¿Vale? Ahora que lo estoy viendo Porque claro Yo ahora estoy pensando En que si este tiene anulación No vamos a poder hacer el clon Que asco tío Lo de anulación ¿Eh? No me va a dejar enseñaros Al dinosaurio más fuerte del mundo Jeje Es que cada vez que lo pienso tío Jeje Es buenísimo A ver si No habiendo gastado al ¿Veis? Es que esto se buguea No sé Ahora con la nueva actualización Se buguea esto Bueno a mí por lo menos Vaya Luego la música sigue Pero en estas cosas Se buguea Vamos a ver si No he gastado el clon Porque la verdad es que Es de los más complicados De conseguir tío De los más De los más caros Casi se consigue más fácil Lo de toxina Que lo de clon A ver vamos a volver a hacer La misma ¿Vale? Este El gorgosucus A ver tengo que poner Un poco más para aquí Y al dinosaurio más fuerte Del mundo Vamos a coger ahora Al siguiente más fuerte Oh si es gratis Además es gratis Tú Eh no El clon no Que pena tío Vale Supervivencia Supervivencia Y clon Tío Quiero trolear a alguien Un poco Por favor Ojalá hubiera aquí Batallas como en Jurassic World Alive Que te dejen Los suscriptores O sea Los suscriptores Los Y tiene el robo El otro tío No me fastidies Tiene el robo Me estoy riendo Ya veréis Por qué me estoy riendo Ya veréis Ya veréis Por qué me estoy riendo Vamos a atacar Ay por favor Lo que me voy a reír Ahora también No se va a convertir En el dinosaurio Más fuerte del mundo Pero va a ser guapísimo Ya lo vais a ver Ay por favor Si al final No consigo Si al final No consigo Haceros eso ¿Vale? Que veáis Lo que os estoy diciendo Voy a seguir atacando A todo Más que nada Porque Creo que tengo Una ventaja Bastante clara En ganar Aquí ahora mismo Sobre todo Porque tengo luego Al Gorgosukus ahí Que va a ser Suficiente fuerte Como para Eliminar a estos dos Y luego va a ser Va a ser gracioso Esto Va a ser gracioso Va a atacar con uno solo Ay Que tonto soy No sé por qué Me esperaba Que no se hubiera Defendido con nada Tío Y que hubiera guardado Más que nada Porque es que Si tienes lo de supervivencia Me parece tonto Tío Lo de Oye Lo del robo Que leches Cuando se va Se me queda Desactivado LOL Bueno está bien saberlo Vamos a atacar con uno Que es suficiente Para matarlo La verdad es que Voy a guardar todo Y me voy a defender Con uno Porque va a ser así Vale va a salir ahora El instinto de supervivencia Lo único que las batallas Son un poco más largas ¿No? Pero me encantaría Que hubiera batallas Contra Contra amigos ¿No? Que hubiera La posibilidad De tener amigos aquí No Pero no me hagas el robo Amigo No me hagas el robo No me hagas el robo Que no tiene gracia Hombre Si no Vale pues vamos a hacer esto Y esto Vale Hace lo de supervivencia Jeje Y veremos a ver ahora Este tiene ya gastado Lo de supervivencia ¿Vale? Está gastando con todo Supervivencia De hecho Vale Uno, dos, tres Y así Vamos a seguir igual Oh Se ha defendido Con uno menos Ahora este también tiene Esto Y ahora Creo Que os voy a poder enseñar Por fin Porque es tan bueno Lo de clon Creo Vale Vale Cuatro Y cuatro Bien Le puedo quitar La supervivencia Ahora Madre mía Lo que nos está costando Con la maldita supervivencia Es que se van Al límite Tío Los Se van hasta la locura Los combates Son una locura Atácame con todo Hombre Que tienes que poder ganarme Seis Bueno ¿Veis? Lo bueno es que nosotros también Como tenemos lo de supervivencia No sé si al final me va a acabar gustando Lo de supervivencia Atacamos con dos Y guardamos Cuatro Y nos defendemos Pues porque no tenemos otra cosa que hacer No voy a atacar Porque son ataques mal gastados En realidad Y este está a uno de vida Es que no me van a dejar enseñar lo de clon Tío Que asco Que hace este Está atacando con uno Vale Voy a enseñaros Por qué es tan gracioso clon ¿Vale? Vamos a cambiarlo Porque es que al final No os voy a poder enseñar Al dinosaurio más cópete del mundo El Mayungasaurus ¿Vale? Coge el clon ¡Lol! Que copia las estadísticas Se ha convertido En el dinosaurio más fuerte del mundo ¿Habéis visto el ataque Que tiene el Mayungasaurus? ¡Ay! ¡Qué bueno, tío! ¡Lol, tío! ¡Lol! 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 Atacamos con todo Y si me hago un equipo full De Mayungasaurus Al nivel uno Con clonación No, porque como alguno Tenga anulación O algo Me fastidia, ¿eh? Me fastidia Como alguno Tenga anulación ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Veis? Pues por eso digo Que es el Mayungasaurus Ahora mismo El dinosaurio más fuerte Del mundo, tío Porque siendo en el nivel uno Es el más El más fácil de conseguir Es el primero Que consigues, de hecho Y es el más fuerte Con el clon Es la leche, tío Son Súper Súper Graciosas Estas cosas, tío O sea, son Son increíbles Lo del tema De la clonación Y todo eso Es una locura Voy a poner bien ya estos Madre mía Es una locura Lo del tema de ¿Cómo se dice? Lo del tema De los potenciadores Estos O sea, se ha vuelto Totalmente una locura Porque es complicado Es complicado Conseguirlos Mirad Aquí, por ejemplo Yo estoy con Blue Con Blue ya lo he entrenado Bastante Aquí todavía podría Entrenar algo más Pero es que son billetes Lo que te cuesta O sea, es una locura Y para que te toque clon Es súper complicado O sea, mirad la de Mira, me toca supervivencia Siempre me está tocando supervivencia Me da mucho asco En realidad Más que nada Porque no lo uso para nada Prefiero clon Es mucho más gracioso Es súper cachondo El clon, tío El sangrado no está mal Tampoco Si tienes dinosaurios buenos Pero es que no te vale Para nada, tío Ojalá hubiera Alguna cosa De cambiar mods O algo así Venga, otro sangrado Madre mía No sé, mirad En general Pues puedes elegir Todos los paquetes Y demás A ver, al final En todos los paquetes Te puede tocar todo Solo que aquí tienes Más posibilidades De que te toquen más cosas O sea, manda narices, tío Estoy con cosas raras Y me están tocando Cosas legendarias ¡Dadme clon, hombre! ¡Quiero clon! ¿Veis lo que os digo? Es que es complicadísimo, tío Que te toque Que te toque clon Y es muy caro Que te toque clon Por eso digo que es Está muy guay A ver, a mí me gusta en general Porque imaginaos Ponéis un Mayungasaurus, tío Al nivel 1 Contra un Indoraptor Y tiene las mismas estadísticas Que el Indoraptor ¡Tiene las mismas estadísticas Que el Indoraptor! Es que es buenísimo Venga, dime que me tocan Tres clones aquí Madre mía Ni uno, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero bueno Pero bueno A ver, aquí Que esto es más barato Dame algún clon, por favor ¡Ay, por favor, tío! ¡Qué risas con lo del Maldito Mayungasaurus! ¡Ahí está! ¡Clon! ¡Madre mía, qué bien! A la primera con Echo Muy bien, Echo Así me gusta Que me des cosas buenas Te vas a convertir en Mi dinosaurio preferido De ahora en adelante ¿Os imagináis? Que hay uno que tiene clon Y tú tienes robo Robas el clon Con el Mayungasaurus Oh, eso lo tengo que hacer, tío Eso lo tengo que hacer Poner un Mayungasaurus Con robo Del nivel 1 Y robarle el clon A alguien Y robarle el clon Tiene que ser muy gracioso eso Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Suscribíos, like y comentad Y nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo a todos y a todas Y... Adiós Es el avión del Mayungasaurus Todo cambia